Número 3 Y no nos preocuparamos que yo lo que pedía es un cambio de que debería que nos ven. Es un cambio de... Es un cambio de... Es un cambio de... Es un cambio de... Es un cambio... Es un cambio de... Es un cambio de... Es un cambio de... Criticamos al cuerpo, no a la persona, no al individuo sino al cuerpo. A la norma que rige su... Su forcemo en muchas ocasiones. con este señor, señor, señor! ¡No me olviden que no me ha gustado! Aquí está bien que Mariana Policía no está en condición de promocionarle 3, del NABAN AMERGO, que está aquí! ¡Suscríbete al canal! ¡Uy! ¡Uscríbete al canal! ¡Uy! ¡Uy! ¡De mañana! Gracias por ver el video.